estoy aquí con mi hijo menor es la voltea hijo y saluda di hola muy bien y con mi hijo ariel hola con la kitty alias la espantamotos y la señora de la casa y vamos a ir a la barranca de limón es tardecito ya el sol se está metiendo y eso es bueno porque podemos caminar con la fresca ya que estemos allá en la barranca de limón vamos a continuar allá hasta el pueblo miren ahí se ve la presa y toda la población sale nos vemos en un ratito adiós por un momento en la barranca de que de limón muy bien la barranca sí mira cómo se ven las nubes ya viste las milpas dónde están las milpas a mira esas son las milpas te gustan las milpas porque te gustan las milpas a los milpas que mi amor dan hojitas y qué más te gustan los elotes y cocidos en las brasas sí sí a mí me gustan hechos con la leña ahorita que lleguemos allá vamos a hacer unos elotes asados sale ahora le vamos a buscar palitos de leña sale sí qué pasó una piedra hace de esa fuerza 4 ok ya mero llegamos nos vemos en un ratito la que te iba con la lengua de fuera mira vamos a seguir pónale caras de alegría vas a salir en youtube a ver te hace un montón de calor pero al mal tiempo buena cara pero al mal tiempo buena cara bueno nos llevamos diez minutos que salimos de la casa ya mero llegamos a la barranca de limón y la señora de la casa viene que ese y que ese y que ese y que ese y que ese que ya se cansó que ya no aguanta más que que tan lejos que no sé que que este que el otro y que para ella y para acá y que le duele la cabeza y que le duele la cabeza pero al mal tiempo buena cara a fuerte sol buena cara que se vea que y rabias alegría y gusto me duele la cabeza ahorita se te va a quitar que estemos allá vas a ver vas a llegar como al paraíso sale ahí viene una vaca bien cuernuda ya vieron es una vaca que tiene los cuernos bien grandes esta vaca no está tan cuernuda mire órale vaca 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 hola hola vente mi amor vaca grítale a la vaca vaca eso dile vaca 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 eso aquí lo estamos divirtiendo ya llegamos a la barranca de limón y que les parece la barranca de limón chida miren ya metimos los pies el agüita está bien rica es aguas arca miren vean como nos estamos divirtiendo metiendo los pies al agua quisiéramos meternos más todos hasta adentro y bañarnos pero no traemos suficiente ropa esta es la barranca de limón esta es la barranca de limón porque la barranca de limón no es que escurra agua de limón sino que al parecer esta este lugar esta área antes había por aquí un árbol de limón se le quedó el nombre no te vayas a caeré mi amor eh que tal se siente el agua bien rica bien rica verdad miren ahí hay una perpita además esta agua está tan limpia que hasta se puede tomar pasame un vaso hijo a ver tómale eso que tal sabe muy bien a ver ahora yo miren vean no te vayas a resbalar mi amor eh porque no traemos ropa miren vean aguas hijo miren unos sorbitos agua de limón a ver que órale a ver ahorita me acabo de acordar de que esta cámara toma fotos especiales en las escurrideras de río si vamos a ver como se ve sale a ver vamos a ver vamos a poner pausa para ver como toma la foto ya vieron esos hechos raros no dan sobre el agua bueno más bien dicho no nadan se deslizan sobre el agua a ver los vamos a poner en cámara lenta sale a ver como se ven y Ahí está Esra Con sus pistas De Hot Wheel Miren Le encantan las pistas de Hot Wheel A ver tu carrito ¡Órale! Baja la gente Ah, sí Ah, pero hay falta la cámara, mi amor A ver ese Tira Ese carro Ese es el perro, ¿verdad? No Ese es de herramienta A ver la herramienta que tiene ese carro Eso Mira la pista de Hot Wheel Bien grande, mira Y aquí está la meta, ¿eh? También nos estamos echando un melotito Miren Ahí está la fogata La señora de la casa Y mi hijo comiéndose un elote Junto con la Kitty Y al fondo Ahí está la barranca de limón No es que el agua sepa limón No es que el agua sepa limón Pero parece De limón Vamos a seguir echándonos el elotito Mientras que Esha juega con sus carros En la Kitty no ha comido nada Esta es hora de loco Miren, no se les antoja Videos chidos A ver, ahí están cruzando la barranca Porque me gustaría quitarme los zapatos Y aquí Pasen por aquí, miren Por ahí Un poquito más para allá Eso, ahí Eso, eso ¿Qué te pareció haber venido a la A la barranca de limón? A ti, mi amor ¿Qué te pareció haber venido a la barranca de limón? Bien rico Bien rico, mi amor Ay, eso es bueno, mi amor ¿Se divirtieron, mi amor? Bueno, vámonos para la casa, eh Videos chidos Y la barranca de limón Chao 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 Chao